¡Suscríbete al canal! Justo antes de empezar este análisis de este Getafe Atlético de Madrid, muy buenas a todos los que os pasáis ya por el chat, no se podía empezar mejor la temporada, igual que como se terminó la pretemporada, con doblete de Morata en este caso, con una gran actuación de Joao Félix, tres asistencias, muy bien también Griezmann, todo el equipo en general ha estado muy bien y sobre todo 3-0 ante un Getafe que no ha jugado mal, yo creo que el Getafe ha estado bastante bien en este primer partido de liga, la verdad es que va a ser un análisis bastante interesante porque es un Atleti que la verdad es que nos está gustando mucho ya desde el pretemporado. Y este primer partido de liga. Victoria contundente del Atlético de Madrid en este estreno liguero y de nuevo buenas sensaciones como las que hemos tenido durante la pretemporada, pero siempre decimos cuando empieza el partido oficial, cuando empieza la liga empieza lo serio y ahí tiene que demostrar el Atlético de Madrid lo que ha hecho contra la Juve, contra el Cádiz y lo ha vuelto a hacer. Creo que el resumen del partido podría ser la vuelta de ese Atlético de Madrid que te recuerda al de la 13-14 saliendo muy bien, unos 15-20 minutos muy buenos del Atlético de Madrid con una presión muy fuerte arriba, ahogando al Getafe en su propio campo y te da ese recuerdo y luego esa sensación de que el Atlético de Madrid va a ir a buscar el partido desde que empieza el encuentro y va a ir a morir. Es decir, si luego a esto le sumas, aparte de esa presión, esa contundencia, los balones divididos, el buen trato de balón que has dado, la fluidez, el mover el balón muy rápido, todo al primer toque, pues si le sumas eso de la 20-21, que es lo que nos hizo salir campeones, pues muchísimo mejor. Luego sí que hemos pasado 10 minutos al final de la primera parte un poco flojos y al igual que la segunda parte del comienzo ha sido un poco más irregular por parte del Atlético de Madrid que perdió un poco más el centro del campo, pero el equipo con el gol, con el segundo gol, se ha recompuesto y ha vuelto a jugar muy bien. Así que victoria contundente, convincente el Atlético de Madrid. Ya nos gustó mucho la pretemporada del Atlético de Madrid, pero hoy ha demostrado un partido oficial que hay buena plantilla y lo que decimos, recuperar el partido a partido porque tenemos buen equipo para hacer cosas este año. Y bueno, vamos a empezar este análisis empezando como siempre por el rival, por el Getafe. Aquí vemos el once, finalmente se decidió Quique Sánchez Flores por continuar como terminó la anterior temporada con tres centrales. David Soria en portería, Yene Mitrovic y Domingos Duarte en el centro de la zaga, Juan Iglesias como carrilero derecho, Angileri por la izquierda, Arambarri, Carla Salaña y Maximovic en el centro del campo. Arriba, doble punta, Borja Mayoral y Enes Unal. Del Getafe, yo quiero destacar bastante a Juan Iglesias. Los centros que ha metido este chaval hoy han sido todos muy dañinos para el Atlético de Madrid. Ha podido causar mucho peligro si los delanteros del Getafe hubieran estado más acertados. Los centros de Juan Iglesias muy muy buenos, también Angileri ha jugado un buen partido y en general el Getafe no me ha disgustado para nada. Sobre todo tras el gol del Atleti, ese 1-0, luego ya en cuanto ha venido el 2-0 y el 3-0, pues el equipo se ha venido abajo. Sin duda la mención especial es para Juan Iglesias, centros muy peligrosos, muy bien puestos y muchísimas gracias, Keku Madrid, por ese prime. Ahí te da la bienvenida, Luis Aragonés. Muchísimas gracias por ese prime. Y lo que digo de Juan Iglesias, eran centros muy peligrosos, centros muy tensos, con rosca, que un rematador, un buen delantero centro, que vaya bien por arriba, como puede ser Enes Unal. Este año lo va a pasar muy bien con Juan Iglesias, centros muy peligrosos. Y encima eran centros que el jugador no tenía que llegar a línea de fondo, los sacaba casi en tres cuartos de campo. Y el Getafe me parece que tiene buen equipo, luego tiene buen entrenador, como es Kike Sánchez Flores. Y creo que es un equipo que puede estar cómodo en mitad de tabla, incluso aspirar a más. Y hoy me ha gustado el Getafe, lo único que el Atlético de Madrid ha estado bien. Cuando ha tenido la oportunidad de presionar al Atlético en campo contrario, que el Atlético de Madrid ahí esos diez últimos minutos, donde ha dado igual un paso atrás, es donde peor lo ha pasado. El Getafe lo ha hecho bien y ha podido tener ocasiones, esa de mayoral, lo único que golpea muy mal al balón, pero bueno, luego da el bote y casi se va para adentro, que da el larguero en un nuevo centro de Juan Iglesias. Y vamos, me ha gustado el Getafe, lo único que el Atlético de Madrid ha jugado realmente bien. Así que veremos dónde acaba el Getafe, pero tiene buen equipo, ha fichado bien, como dijimos ayer en la previa, así que nada, buen equipo tiene el Getafe. Sí, un Getafe que ha podido hacer mucho daño, sobre todo eso, a base de esos centros. Antes de ir con el once en nuestra pizarra, vamos a ver los nuevos diseños, que nos gusta también mucho ver este tipo de cosas. Son diseños de Jesús Malpartida, la verdad es que a mí me gustan. Hay gente a la que no, a la que sí, en Twitter. A mí me gusta sobre todo que los once se vean en Twitter, en redes sociales, con el once puesto sobre el terreno de juego. Sí, se ve muy claro. Si ya el Atlético de Madrid no era como el año pasado, que siempre ponía un 4-4-2, ahora sí que ha puesto los tres centrales con carrileros. Y vamos, creo que se ve muy claro y eso es lo más importante. Vamos a verlo en la pizarra. Aquí tenemos el once del Atlético de Madrid, el mismo prácticamente que en el último partido de pretemporada ante la Juve, con la excepción de Oblak, que entraba en la portería por Gerwitz. Savic, Bitzel y Reinildo como centrales. Nahuel Molina por la derecha, Saúl como carrilero izquierdo, por delante de gente como Carrasco, por ejemplo. Koke, Llorente y Lemar en el centro del campo. Y arriba, Joe Félix y Morata. Lo dicho, yo creo que nos ha gustado en general todo el equipo. Quizá hay alguien más y alguien menos que nos haya gustado, pero ha sido completísimo el partido. Cuando el Atleti ha tenido que presionar, ha presionado muy bien. Cuando ha tenido que tocar al primer toque, ha sido una maravilla. Y cuando ha tocado defender, sí que es verdad que se ha sufrido un poquito, sobre todo por esos centros de Juan Iglesias. Pero lo importante es que ha sido portería cero y esperemos que Oblak, por ejemplo, también tenga su sexto Zamora. Así es, solidez defensiva, portería cero, presión fuerte, fluidez de balón, contundencia y sobre todo, lo que determina el fútbol. Pegada arriba, ha sido el Atlético de Madrid las que ha tenido, todas han ido para adentro. Y eso creo que es muy importante y aparte que has hecho otras cosas muy bien. Y luego me quedo con esos 15, 20 primeros minutos que me han recordado mucho a los orígenes del Cholo. A ese equipo que salía a morir en los primeros minutos y eso da sus frutos. Es muy complicado no hacer un gol en esos primeros minutos porque tienes al equipo contrario encerrado en su propio campo. Está muy ahogado y luego lo que hablamos, tienes mucha pegada arriba y la vas a conseguir aprovechar esa presión tan alta. No vas a aguantar toda la primera parte porque si no acabas reventado. Pero lo que ha hecho el Atlético de Madrid, gestionar bien, lo único que al final, para mi gusto, se han metido un poco más atrás de lo que debería. Pero bueno, ha conseguido ser sólido atrás y que el Getafe no consiguiese empatar el balón. Y los primeros 15, 20 minutos del Atlético de Madrid me parecen muy destacables. Y luego añadir una cosa, veo al equipo muy bien físicamente. Veo al equipo que está muy bien físicamente. Por eso siempre recalcamos la importancia que tiene la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Y se ha visto. Es muy distinto el Atlético de Madrid. No te digo con el del año pasado al final, sino con el del principio, en el que no hubo pretemporada. Y sí que lo puedes comparar con el año de la Liga. Un equipo que estaba muy bien rodado de ese final después de la pandemia, de esa vuelta al fútbol. Y llegó muy bien. Y a este Atlético de Madrid le veo muy bien. Y eso es lo que te permite presionar muy arriba, llegar antes a los balones, ir contundente. Y la presión llega por tener una buena preparación física. Así que veo al Atlético de Madrid y este fin de semana, que he visto bastante partidos, creo que será de los mejores equipos que está físicamente. Totalmente. Es muy importante eso que dices. Físicamente se ha visto a un muy, muy buen equipo de fútbol. Yendo línea por línea, empezando por la portería o Black. Bueno, quizá en algún centro podía haber salido, pero también eran muy peligrosos esos centros. Sí que es verdad que ha habido un par de cornes y faltas laterales que ha puesto bien los puños. En general, el Getafe ha tirado creo que dos veces, si he contado bien. Y no han sido demasiado peligrosas las ocasiones del Getafe, así que de o Black tampoco hay muchísimo que decir. Lo importante, como he dicho antes, portería cero. Que empiece bien la temporada o Black y que ojalá se consolide para el Zamora. Así es, portería cero que es muy importante. O Black sí que le he visto seguro en varios balones por arriba. Sí que hay uno que debería haber salido, pero vamos, en los demás ha estado bastante seguro. Ojalá mejor este año que va a tener más tranquilidad en dar los pases a Bitzel para la salida de balón. Que mejore con los pies, porque sí que ha habido unos cuantos patadones que a veces no son necesarios. Pero bueno, ya sabemos que ese es el punto malo y el punto flojo de Jan O'Black. Pero vamos, partido muy serio de Jan O'Black. Que, un dato que apuntaban, su victoria 200 con el Atlético de Madrid. 200 victorias con el Atlético de Madrid para O'Black, una auténtica leyenda. Y como ya hemos dicho en alguna ocasión, uno de los mejores jugadores de la historia del Atleti, sin duda, sobre todo de este siglo. También ha estado muy sólido el centro de la defensa con Savic, con Bitzel y con Reinildo. También hay gente diciendo que este puede ser el tridente defensivo titular. Porque Jiménez no se sabe cómo puede volver de esos problemas de lesiones. Bitzel lo está haciendo muy, muy bien. Muy seguro, sobre todo con el balón en los pies. Se nota muchísimo la salida de balón. Y también defensivamente aporta muchísimo. Bitzel, que es muy alto y va bien por arriba. Y Savic y Reinildo también, acompañándolo muy, muy bien. Reinildo sigue siendo el mariscal de la defensa, corrigiendo todo lo que pasa por su zona. Y Savic también, a la hora de sacar el balón, me ha recordado al mejor Savic con la pelota. Sí, muy bien los tres. Y lo que decimos, te dan esa sensación de seguridad. Muchísimas gracias, M. Gassama10, por seguirnos. Gracias. Y recuperas esa solidez y aparte que el equipo por arriba ha estado muy bien. En eso, como antes hacíamos mención especial a Juan Iglesias, en el juego aéreo hay que hacer esa mención a Savic. Ha estado muy bien por arriba, ha ganado muchos duelos. No sé cuáles serán las cifras. Ojalá durante el directo, si encontráis algunos datos respecto a las estadísticas de algún jugador, pues nos lo pasáis por el chat. Pero ha estado muy contundente por arriba, también ha anticipado muy bien. Y luego también me ha parecido interesante ver, sobre todo en esos 15-20 minutos, lo adelantado que estaban los centrales y la capacidad que tenían para salir a campo. Al contrario, esa falta que hace Savic a Borja Mayoral, me ha gustado que veas al Atlético de Madrid presionando tan arriba, pero desde atrás. Y ya te digo, creo que el partido de Savic es muy bueno. Luego Witzel, ¿qué vamos a decir de él? La tranquilidad que da el equipo, la solidez, porque otro que por arriba también va muy bien, pero sobre todo la salida de balón y la tranquilidad que te da. El tercer gol, el de Antoine Griezmann, que da el pase de Joao como asistencia, pero el movimiento que hace Witzel de balón es impresionante. Y ese gol empieza en Witzel, que es el que te da esa pausa, levanta la cabeza, avanza con balón, ve a Joao y es cuando Joao recibe, activa rápido la jugada y busca en velocidad a Griezmann, que define muy bien. Luego haremos un pequeño resumen de los goles. Y Witzel es muy importante y creo que va a seguir jugando de central, al menos en este primer tramo, porque te da algo que ninguno de los centrales que tienes te va a dar, que es esa salida de balón, esa tranquilidad, juega, yo creo que jugará 40 pulsaciones por minuto, el bueno de Axel Witzel, y luego al lado tienes a Reinildo, que qué vamos a decir de Reinildo Mandava. Llega siempre antes que el contrario, es fuerte, es rápido, es imposible irse de él, así que Reinildo, no hay palabras para el mozambiqueño porque siempre cumple y siempre mejora a sus compañeros, qué es lo que más hay que valorar a veces de los futbolistas, con Reinildo, el carrilero mejora, el central que tiene al lado también, los del centro del campo mejoran porque tienes a un tío atrás que te cubre a la perfección las espaldas, y la verdad que me han gustado mucho los tres centrales, porque en esa ocasión que hablábamos antes de Borja Mayoral, es la espalda de Nahuel Molina, así que nada, muy buen partido en defensa. Gracias Jotacra, TM y MauroFa1970 por los follows, muy bien la defensa, y también me han gustado los carrileros, sobre todo incluso me quedaría con Saúl por encima de Nahuel Molina, Nahuel Molina me ha parecido un buen partido, hay que recordar que es un recién llegado, muy poquitos recién llegados al Atleti con Simeone juegan ya de titulares, pero es que no hay más opciones, y Nahuel Molina yo creo que ha hecho un buen partido, sólido en defensa yo creo, y también llegando al ataque bastante bien, ha puesto algún centro que quizás no ha llegado al delantero, pero Nahuel Molina no ha parecido un mal partido ni mucho menos, tiene también mucho margen de mejora, así que puede ser un gran carrilero para esta temporada, y Saúl, tenemos aquí los datos de Atlético Stats, los primeros 45 minutos de Saúl Níguez como carrilero izquierdo, el jugador del Atleti con más tackles, con 5, el jugador del Atleti con más duelos ganados, con 7, y el jugador del Atleti con más recuperaciones, 5. Hoy Saúl, sobre todo defensivamente, ha estado muy muy bien, lo hemos visto muy sólido, muy intenso atrás, casi por esa banda, bueno sí que es verdad que ha tenido que sufrir al lateral derecho del Getafe, muchas gracias Yarker por el follow, pero más allá de eso, han entrado muy poquito por esa banda en cuanto a profundidad a línea de fondo, y Saúl, sobre todo defensivamente en ataque, quizá algo peor, pero en defensa ha estado muy muy bien. Sí, los datos son de Atlético Stats, ya sabéis que han recuperado la cuenta, bueno han creado una, así que ya podéis seguir Atlético Stats en Twitter, porque como decimos siempre es una de las mejores cuentas que hay del Atlético de Madrid, y respecto a Saúl, a mí me ha vuelto a gustar, igual que me gustó el día de la Juve Saúl. Sí que es cierto que ha volcado mucho el ataque en la primera parte del Getafe por esa banda, pero también creo que era determinante que estuviese Juan Iglesias, que los centros que ha sacado eran todos muy buenos, y a lo mejor el Atlético de Madrid, ya para poner perfecto esa defensa, para perfeccionar, igual estar mucho más encima, porque es cierto que los centros no los sacaba en línea de fondo, los sacaba mucho más atrás, pero creo que ha cerrado bastante bien Saúl, y luego lo que te puede dar Saúl en ataque, esas diagonales, ese juego por dentro, porque lo hemos comentado, y justo lo decía Alverda, qué raro ver a Reinildo tan arriba en una jugada en la segunda parte, porque a veces vemos como el Atlético de Madrid cambia ese 4-4-2, se pone Reinildo como lateral, hoy no lo hemos visto tanto como el día de la Juve, pero se pone Reinildo como lateral, y Saúl se mete de interior. En el primer gol, esa participación, ese juego por dentro, ese juego de interior, ¿por qué? Porque Reinildo cae a banda, Saúl se mete para adentro, y así llega el primer gol del Atlético de Madrid en el que participa Saúl, y luego ha estado muy contundente atrás, ha habido unos cuantos balones divididos, caído muy fuerte, rápido al suelo, así que buen partido Saúl, ya sabéis, nos alegramos muchísimo por él, y encima en este ambiente en el que está Saúl, porque yo entiendo que te guste más, te guste menos Saúl, pero los palos que se lleva, a diario, yo no los puedo comprender, así que ojalá Saúl se quede, recupere su nivel. El titular será Carrasco, claro que sí, pero sí que puede ser un jugador que te dé muchas cosas. Y luego Molina, creo que aún le falta un poco, creo que le faltan esas dos semanas en Los Ángeles de San Rafael, que sí que tienen el resto de sus compañeros, pero sí que te deja destellos de lo que puede ser Nahuel Molina, como digo, tiene que corregir alguna cosa, como esa espalda, vamos, ese balón a la espalda, en el cual se anticipa mejor Borja Mayoral, pero son cosas a corregir, es el primer partido, pero ya te digo, creo que Nahuel Molina puede venir muy bien y hacer una muy buena pareja con Llorente en esa banda derecha, luego ha sacado un centro en la primera parte muy bueno, pero muy bueno, así que nada, bien los carrileros. Sí, como dices, Nahuel Molina, que ya, sobre todo en los primeros minutos del partido, se ha asociado muy bien con Llorente, un Llorente, pasamos a hablar del centro del campo, que también me ha vuelto a gustar bastante, es su posición, esta de interior derecho, se le ve muy, muy cómodo corriendo al espacio, llegando a línea de fondo, sobre todo me quedo con los primeros minutos, ha empezado el Atleti muy intenso los primeros 10-15 minutos, que es cuando ha llegado el gol de Morata, y Llorente ha estado muy activo por esa banda, junto con Nahuel Molina, también asociándose muy bien, y yo creo que casi nadie le podía quitar la pelota a Marcos Llorente, que ha vuelto físicamente como un tren. Y luego, Coque, me ha gustado mucho también su partido, en esa posición de 5, un poco más anclado, pero manejando a las mil maravillas el juego del Atlético de Madrid, yo creo que ha perdido muy, muy poquitas pelotas hoy Coque, ha estado muy seguro en el pase, asociándose bien, también asegurando la posesión cuando tenía que hacerlo, pasando a los centrales y cambiando el juego. A mí, Coque, me ha gustado mucho, esperemos que este sea el año en el que Coque deje de ser tan criticado, porque le veo también físicamente bastante bien, se nota mucho la pretemporada. Y también hemos estado hablando, Diego y yo, antes de empezar el directo, quizá el que menos nos ha convencido ha sido Lemar. Yo no le he visto tanto en juego como el resto de sus compañeros. Cuando sí que ha entrado le he visto algo más dubitativo, quizá más errático con el balón. Y es una posición que, bueno, también, luego hablaremos de Griezmann, puede entrar Griezmann, que ha hecho hoy un gol, y en el siguiente partido Lemar podría quedar en el banquillo. Sí, el centro del campo creo que ha ido de más a menos, porque ha empezado muy bien, y sobre todo esos 10 minutos, 15 malos de la primera parte, que se podrían considerar peores, viene porque pierdes un poco el centro del campo, porque al igual que hablamos, lo importante que es el centro del campo, no solo a la hora de presionar arriba, porque hemos visto a Coque muy adelantado, a Llorente igual, pero también a la hora de tener balón, cosa que los primeros 15 minutos ha presionado el centro del campo muy bien arriba, y ha conseguido tener ese balón. Cuando hemos perdido al centro del campo, es cuando el equipo se ha tenido que meter un poco más atrás, y en la segunda parte, los primeros minutos, ha pasado un poco lo mismo. Llorente tiene que ser muy importante con Molina, porque es un jugador que se lanza muy bien al espacio, es muy vertical, y cuando arranca, y este año sí que está bien Llorente, muy distinto al Llorente, sobre todo cómo acabó la temporada de Llorente, que estaba fundido, ves a ese Llorente que te recuerda al año de la Liga, ese Llorente muy rápido, que es muy difícil de parar, que busca enseguida el centro, y ahí el Llorente tiene que ser muy importante, al igual que lo ha sido hoy, a la hora de presionar, en esos primeros minutos de la primera parte, porque es un jugador que presiona muy bien, tiene un físico que le da para no parar de correr. Luego Lemar, lo mismo del once que vemos ahora mismo en pantalla, es el que menos me ha gustado, no he visto ese Lemar tan activo, por ejemplo, contra la Juve, sí que es cierto que ha habido jugadas buenas, por ejemplo, la del primer gol, ha habido alguna conducción buena de Lemar, pero le falta a veces retener menos el balón, y veo que Griezmann le puede ganar a Lemar el puesto, pero Simeone sigue apostando por Lemar, que tampoco ha hecho un mal partido, pero sigue apostando por Tomás Lemar, antes que Rodrigo de Paul, antes que Griezmann, y aparte que los minutos, por ejemplo, de Griezmann han sido bastante buenos en esa posición. Y luego Coque, pues lo mismo que el resto, ha estado muy bien, luego hemos perdido ese centro del campo, de pérdidas, ha tenido una que casi nos pilla a la contra, lo único que Nesunal manda el balón arriba, pero vamos, Coque se ve a ese Coque que está más fresco, que combina muy bien, y sobre todo lo que mejor hace Coque, que es lanzar la presión arriba, veíamos a veces a Coque a la altura de Joao Félix y Morata, y para mí Coque cuando está bien el equipo lo nota, el equipo siempre mejora con Coque en el campo, cuando está bien, así que ojalá sea un año el de Coque como fue el año de la liga, porque Coque siempre mejora, al igual que hablamos de Renilo, Coque cuando está bien mejora mucho a sus compañeros, así que ya te digo, en general buen partido del centro del campo, salvo esos 10-15 minutos que el equipo lo ha notado, has perdido el centro del campo, y el equipo se ha tenido que meter para atrás. Y luego arriba, yo creo que están los dos mejores jugadores del partido, sin duda, el MVP para mí es Morata, o sea ha hecho dos goles, pero es que no solo esos dos goles, que son dos goles que quizá en otras temporadas no le vemos hacer a Álvaro Morata, se le está notando muy tranquilo de cara a puerta, a la hora de definir frente al portero, muy muy buenos minutos de Álvaro Morata, no solo por los goles, como digo, ha estado muy activo, y sobre todo también muy acertado con los pases que daba, creo que no se ha escapado casi ningún control, ha estado muy bien descargando a las bandas, bueno, un Morata, que ya lo hemos visto esta pretemporada, muy similar al de la Juventus también, muy participativo, recordándose Morata, por ejemplo, de la selección española, que tiene que bajar mucho a recibir, para entrar en contacto con el balón, y como digo, no solo eso, también ha hecho dos golazos, que son los que te dan la tranquilidad, de llevarte los tres puntos a casa, y luego Joao Félix, para mí el segundo mejor jugador del partido, ha hecho tres asistencias, lo comentabas ahí por el chat, está ahí el dato, es el primer jugador en el siglo XXI del Atleti, después de Gabi, que hace tres asistencias en un mismo partido, en 2011 lo hizo Gabi, Joao Félix es el segundo jugador en hacerlo en el siglo XXI, y no solo las tres asistencias, que por ejemplo, la del primer gol es un pase extraordinario, la del segundo, incluso mejor te diría, porque sí que es verdad que el Atleti recupera muy alto el balón, gracias a esa presión, y Joao Félix mete un pase, que yo creo que solo se le ocurre a él, porque quizá había otra opción, algo más fácil, pero deja a Morata totalmente solo, frente a David Soria, y además es que Joao Félix ha trabajado, que es lo que siempre se le pide a Joao Félix, ha presionado arriba, ha cortado algún que otro balón, y además muy asociativo, muy participativo, también se ha llevado alguna que otra patada, pero a pesar de ello, ha seguido pidiendo el balón, ha seguido compartiéndolo con sus compañeros, así que muy buen partido de los dos. El partido de Joao Félix es completísimo, y habla de lo que es Joao Félix, un genio, un futbolista que ve cosas que otro jugador no ve, el pase que comenta Samorata en el segundo gol, es algo que no sé cuántos jugadores habrá capaz de hacer eso, y no dar el pase sin mirar, no me refiero a eso, es un pase que cualquier otro futbolista habría visto a Marcos, y se le habría soltado a Marcos al espacio, pero no, Joao lo que hace es, sabe ya, porque tiene todo visto antes de recibir el balón, vamos, de esa presión, porque es el que recupera el balón, y ya se ve lo que va a hacer, que es meter ese pase en profundidad a Morata, que Morata hace un control muy bueno, medio gol es el control de Álvaro Morata, y luego define muy bien arriba, pero no solo eso, las tres asistencias, que es un hat-trick de asistencias, no se ve todos los días, como dice Dani, Gabi en 2011 contra el Sporting de Gijón, el único jugador de la Leticia capaz de hacerlo en este siglo XXI, pero también es todo lo que te da, volvemos a lo mismo, siempre que toca el balón, es cierto que le meten un palo al bueno de Joao Félix, pero bueno, es así porque si no, no consigues parar a Joao Félix, como combina con sus compañeros, la facilidad que tiene para darse la vuelta, esa jugada de Maksimovic, que pitó falta, que tendría que haber dejado seguir la jugada, y tampoco saca tarjeta al serbio, pero habla mucho de lo que es Joao Félix, un jugador que lo ve todo hecho, se da la vuelta rapidísimo, y fíjate el contraataque que ya tenía ahí el Atlético de Madrid, un futbolista diferencial, volvemos a decirlo, tiene que ser su año, asiste, creo que va a tener buenas cifras goleadoras, y como Joao Félix esté bien, lo vamos a pasar muy bien con el Atlético de Madrid, y luego Morata, pues en la línea de los últimos dos partidos, para mí otra vez, casi el mejor del equipo, yo creo que, para mí sí, creo que es el MVP del partido de nuevo, por los goles, que Morata es lo que más nos está sorprendiendo, la capacidad goleadora que está teniendo en estos partidos, tanto en el primer gol, que define muy bien Morata, con la pierna izquierda, con su pierna mala, y luego el gol que comentaba ahora, muy buena definición arriba, que del primer gol, decir que es una muy buena combinación, de Saúl, Colemar y Joao, que mete el pase a Morata, y define muy bien de primeras, Álvaro Morata, pero volvemos a lo mismo, Morata hoy no solo te ha dado los goles, sino también, el tener un jugador grande arriba, que recibe de espaldas, que te baja los balones, que te fuerza esas faltas, que te genera espacios a los compañeros, a traer a los centrales, y de nuevo, un partido redondo de Álvaro Morata, otro jugador que veo que está muy fino, está finísimo Álvaro Morata, veo que está muy bien físicamente, así que nada, yo creo que Álvaro Morata, ha demostrado que con Simeone, lo que hace que juegue un jugador u otro, es el trabajo, y Morata ha trabajado muy bien esta pretemporada, al igual que Saúl, y ambos han tenido opciones, y han sido titulares, cuando todo el mundo, yo creo que Álvaro Morata, que si el quinto delantero, o que iba a salir, con Saúl no contaba nadie, pues han sido importantes, en esta pretemporada, hoy han sido titulares, y han vuelto a jugar bien, así que con Morata, su futuro, lo comentaremos mañana, en el mercado de fichajes, porque ha podido cambiar un poco, el tema de Cristiano, que si cuña, bueno, ya lo hablaremos mañana, así que nada, muy buen partido, tanto de Joao Félix, como de Álvaro Morata. Es que hablando de Morata, yo no recuerdo Morata, tan bien, tan fino como dices, sobre todo, de cara a puerta, muy efectivo, ya dijimos ayer, en esos datos, que el Atleti, el año pasado, fue el equipo más efectivo, en cuanto a remates, por gol, y Morata hoy lo ha demostrado, el primero, un golazo, con la pierna izquierda, yo no hubiera imaginado nunca, a Morata marcar ese gol, el segundo también define muy bien, así que gran partido, tanto de Joao Félix, como de Morata, como de todo el equipo, una primera parte, que ha empezado muy muy bien, los 15-20 primeros minutos, el Atlético de Madrid, tocando bien, presionando arriba, me ha gustado mucho, esos minutos sobre todo, yo creo que han sido, quizás, los mejores del partido, llegó ese gol de Morata, el equipo se vino un poquito atrás, también, supongo que empujado por el Getafe, y además, de que Simeone, también mandaría un poco de tranquilidad, a los jugadores, y así terminaba la primera parte, de más a menos, claramente, y la segunda, también empezaba un poquito igual, que terminó la primera, con un Atlético de Madrid, también algo más replegado, el Getafe hizo alguna que otra ocasión, de gol, pero, cuando peor lo estaba pasando el Atleti, yo creo, que es cuando a mí me han venido algún recuerdo, del año pasado, de, bueno, el Atleti está ganando 1-0, pero, siempre los rivales, terminaban empatando, o incluso remontando el partido, finalmente, llegaba ese segundo gol de Morata, el gol de la tranquilidad, y justo después, llegaba el triple cambio, entraban De Paul, entraba Carrasco, y entraba Griezmann, Griezmann para jugar, en esa posición, entre centro del campo, y delantera, y la verdad es que los tres, también han jugado un buen partido, Carrasco, muy muy participativo, para entrar en la segunda parte, ha estado muy bien, ha tenido muy buenos centros, alguna que otra ocasión, me ha gustado el Belga, hoy, que ya decimos que, va a ser el titular, yo creo indiscutible, como carrilero izquierdo, ya veía hoy mucha gente en Twitter, cuando se anunció el once titular, que se estaba llevando las manos a la cabeza, diciendo que, cómo juega Saúl por delante de Carrasco, bueno, Carrasco ha estado también ausente, en varios entrenamientos, en algunos partidos, en la pretemporada, y Saúl llegaba más fino, de cara al primer partido, pero Carrasco va a ser titular indiscutible, y hoy, ha vuelto a jugar un buen partido el Belga, Depol, también yo creo que ha estado bien, en su, bueno, quizá mejor que en su línea, también acompañando muy bien, al centro del campo con Coquet, y Griezmann, ha entrado también, muy muy bien al partido, ha dejado ese golazo, es un golazo, made in Griezmann, desde fuera del área, un gran golpeo raso, a la portería de David Soria, y también ha participado mucho, ha hecho, que sus compañeros lleguen, al área rival, así que, buen partido también del francés. Sí, en esta segunda parte, es cuando el Atlético de Madrid, al igual que en esos últimos 10 minutos, de la primera parte, pues no lo estaba pasando del todo bien, sin sentirse agobiado, pero sí que estaba el Getafe atacando, pero justo, cuando igual estaba mejor el Getafe, es cuando ha llegado, ese gol de Álvaro Morata, y lo ha cambiado todo, porque ahí el Atlético de Madrid, ha vuelto a tener la confianza con balón, a tener balón, a volver a hacer transiciones de balón, muy rápidas, hacer muchos cambios de juego, que también me ha gustado bastante, hemos visto Álvaro Morata, Rodrigo de Pol, intentar esos desplazamientos en largo, que creo que tienen que ser más comunes, verlos durante el partido, porque esos cambios de direcciones, son importantísimos, y luego eso, los cambios creo que han entrado, bastante bien al partido, Carrasco por Saúl, y el Berga, pues lo de siempre, igual sí que le falta, vamos, que no tiene ese plus, de velocidad, pero claro, hay que decir, Carrasco, esta última semana, sí que ha entrenado, pero antes de lo del Getafe, tuvo esa enfermedad, al igual que Bitzel, pero vamos, yo creo que el próximo partido, contra el Villarreal, Carrasco será el carrilero izquierdo, titular, y lo que te da Carrasco, te da ese regate, esa verticalidad, nada más entrar, hace una pisada, muy buena, que consigue sacar el centro, lo único que lo despeja bien, la zaga del Getafe, y bien Carrasco, luego de Pol, ha estado bien controlando, el centro del campo, lo que digo, de Pol tiene que ser importante, en esos desplazamientos, en largo, porque posiblemente, del centro del campo, es el que mejor, golpeo de balón tenga, y ojalá, que veamos al Atlético de Madrid, con balón, y creo que puede mejorar, de Pol, con ese trato, que da el Atlético de Madrid, este año, y como hizo, el año de la liga, y luego Griezmann, bastante bien, la verdad, que muy participativo, Antoine Griezmann, luego por fin, se reencuentra con, con el gol, en partido oficial, un gol, en el cual, ese golpeo, Griezmann, lo tiene muy dominado, un disparo, que está entre dos centrales, pero consigue, pegar el balón, muy cerca, del poste, y es imposible, para David Soria, luego ha tenido, la última falta, que, hace un disparo, muy violento, que David Soria, no ve, porque hay mucha gente, y casi se encuentra, el portero, con el balón, y luego creo que Griezmann, es donde vamos a, a ver al francés, en una posición, mucho más atrasada, donde te puede dar, muchas cosas, en esa posición, que ha jugado Lemar, perfectamente puede jugar, Antoine Griezmann, y ser un jugador, importante, ojalá tenga confianza, las combinaciones, con Joao, pueden ser, una maravilla, así que, bien los que, que han entrado, en la segunda parte, en ese triple cambio. Y después, de ese tercer gol, de Griezmann, llegaba, bueno, no sé si se llevó antes o después, pero llegaba el doble cambio, de Correa y Cuña, que entraban al terreno de juego, que también han intentado, participar mucho, aunque han tenido, menos minutos, quizá no se puede hacer, una gran valoración, del partido de ambos, sí que es verdad, que lo han intentado, han intentado acercarse, al área rival, Correa, lo he visto bien, en la línea de la pretemporada, quizá no demasiado participativo, porque han sido pocos minutos, los que ha jugado, pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien, y luego Cuña, que lo estáis aquí comentando, en el chat, muchísimos rumores, sobre su futuro, lo comentaremos mañana, en ese mercado de fichajes, un Cuña que, pues igual que Correa, ha tenido muy poquitos minutos, para lucirse. Sí, Cuña tiene, un balón, que mete en profundidad, a Correa, lo único que llene, se anticipa muy bien, a la jugada, y poco más, tampoco han tenido, más tiempo, para hacer más cosas, pero bueno, lo de Cuña, veremos a ver, qué pasa, porque los rumores, que hay, en torno al brasileño, creo que pueden ser, preocupantes, por las fuentes, que confirman, ya sea, Ispien, Mateo Moreto, también, lo ha confirmado, y yo vuelvo, a decir lo mismo, para mí Cuña, creo que es un jugador, con un futuro, impresionante, y me parece, un pedazo futbolista, con el cual, no tendría ninguna duda, en quedarme, con Mateus Cuña, pero bueno, los rumores, hablan de que United, viene a por él, como dice Dani, mañana hablaremos de ello, y así ha cerrado, el partido del Atlético de Madrid, con buenas sensaciones, sensaciones positivas, se puede sacar de hoy, sobre todo, los primeros 15, 20 minutos, han sido muy buenos, y también me quedo, con que el Atlético de Madrid, ahora sí que tiene un plan, tiene un plan, con el que jugar, tiene muy claro, a lo que debe de jugar, algo que el año pasado, el Atlético de Madrid, estaba muy perdido, Diego Pablo Simeone, también lo estaba, pero este año, es totalmente distinto, el Atlético de Madrid, va a apostar, por una presión, muy alta, fuerte, tener el balón, buscar la salida, desde atrás, con Axel Bitzel, y luego, que los de arriba, ya sea Joao, Morata, Griezmann, Correa, Cuña, sean los que creen, pongan la magia, y la pegada. Muy buen Atlético de Madrid, como decimos, además, que al final del partido, ya con el 3-0, mató el partido totalmente, con esas largas posesiones, en el centro del campo, y en la defensa, así que también, ha sabido controlar muy bien, cada, bueno, cada parte del partido, bueno, antes de ir con, bueno, polémica, no ha habido mucha, vamos a ir con las estadísticas, de este encuentro, ahí vemos, 10 tiros a 12, 10 para el Getafe, 12 para el Atleti, 5 a puerta del Atleti, como hemos dicho antes, el Getafe ha hecho 0, porque Black, no ha tenido quizá, demasiado trabajo, 41% de posesión, a 59 para el Atlético de Madrid, más pases para el Atleti, 86% de acierto en el pase, ha estado muy bien, con el balón en los pies, el Atleti, más faltas para el Atleti, 14 a 19, ahora también, de la intensidad, 2 amarillas a 1, 0 tarjetas rojas, 5 fueras de juego, y córneres 3 a 6. 543 pases del Atlético de Madrid, yo creo que eso no lo veíamos, desde hace mucho tiempo, y luego, bueno, iba a poner la, bueno, voy a poner la polémica, pero no recuerdo ahora, ninguna, ninguna, jugada reseñable, así que yo creo que nos podemos saltar la polémica, e ir directamente, sí, porque ha habido un par de jugadas, que se ha pedido penalti, pero no, no hay absolutamente, a ver, que igual en algún campo, eso lo vemos, que lo pitan, pero para mí, son contactos muy leves, que no deben de ser señalizados, el central pone la mano atrás, pero vamos, no me parecen contactos, como para pitar penalti. Muchas gracias, Halash, por el follow, y como decimos, muy poquita polémica, esos penaltitos, que yo tampoco hubiera pitado, así que vamos directamente, con la rueda de prensa de Simeone. Pues nada, aquí tenemos, como hemos dicho, la rueda de prensa de Simeone, así que vamos a escuchar al Chulo. Posiblemente no se reflejó, por la no contundencia, que pudo tener el Getafe, tuvo muchas situaciones, de centro anterior, de centro final, no pudieron rematar bien, esa última jugada, donde obviamente, nos llevaron a un estado, de tener que exigirnos, para defender, pasó en el final, del primer tiempo, pasó en la previa, al segundo gol, y ya después del segundo gol, cambió obviamente el partido, ellos bajaron, nosotros mantuvimos, un poco más de tranquilidad, para circular la pelota, y poder atacar bien, cosas para mejorar, seguramente, pero sin duda, el equipo está trabajando, muy bien. Bueno, esa primera pregunta, como siempre, en la rueda de prensa, pospartido de Simeone, son para resumir, el encuentro, bueno, un partido, se podría describir, como un partido de fases, primera fase, muy del Atlético de Madrid, presionante, con posesión, hasta el primer gol de Morata, luego el Getafe, como hemos dicho, hace bien las cosas, y el Atlético se viene un poquito atrás, hasta el segundo gol de Morata, que viene en el mejor momento del Getafe, diríamos, y luego ya llega el gol de la tranquilidad de Griezmann, que cierra el partido. Sí, luego Simeone recalca, esos centros de Juan Iglesias, porque han sido muy buenos, y el Getafe, ha tenido esas ocasiones, la que comentábamos antes de Unal, las de Borja Mayoral, pero no ha sabido aprovechar, esos balones que han tenido sus delanteros, y luego el Atlético de Madrid, pues esa pegada, ha matado el partido, cuando mejor estaba el Getafe, llegó el gol de Álvaro Morata, y el Atlético de Madrid volvió a jugar muy bien, como hizo en esos primeros 15-20 minutos. Simeone, Iván Manzano de Radio Nacional, enhorabona por la victoria, viendo la actuación de Morata, se hablaba esta semana, de que todavía podía salir, y demás, ¿es ahora mismo para ti intransferible? A ver, yo no soy el dueño del club, soy el entrenador, así que Morata está muy bien, viene trabajando de una manera extraordinaria, y todos los que estamos hoy con él, esperamos que pueda seguir con nosotros, claro. Esa frase de, yo no soy el dueño del club, soy el entrenador, deja muchas cosas bastante claras. Mensajito. Mensaje claro, yo creo que Simeone, como ha dicho, se quiere quedar con Morata, yo creo que Morata se quiere quedar en el Atleti, yo creo que el segundo, la celebración del segundo gol, reivindicándose también, junto a la afición del Atleti, ha sido, por cierto, no hemos hablado de la afición, chapó, por los desplazados a Getafe, porque se han escuchado durante todo el partido, muy por encima de la afición del Getafe, pero hablando de Morata, volviendo a Morata, yo creo que Simeone quiere que se quede, Morata, tengo la sensación de que se quiere quedar, pero claro, el dueño del club, en este caso, puede pensar cualquier otra cosa, y nos podemos encontrar una sorpresita, de aquí al 1 de septiembre. Conociendo a Simeone, es un claro mensaje, ya sabemos que el Cholo no da puntada sin hilo, respecto a la afición, así es, de 10, todo el rato, escuchándose y demostrando, por qué la afición del Atlético de Madrid, es diferente a todas, y lo de Álvaro Morata, pues con trabajo, lo que decimos, se ha ganado un puesto en el 11, y se ha convertido en un futbolista, ahora mismo, importante, y creo que es el 9 titular del equipo, y en ese doble ataque que tiene el Atlético de Madrid, y con esos dos jugadores, acompañando a Joao Félix, sí que existen rumores, en torno a Álvaro Morata, también el Manchester United, al igual que Cuña, pero bueno, yo creo que el jugador ha dejado claro, que era Atlético de Madrid o Juve, la opción de la Juve se cayó, y sí que ha habido nuevos acercamientos, como también hubo el del Bayern de Múnich, el del Borussia, que si el Chelsea, que si el Manchester United, en estos últimos días, pero bueno, parece que Álvaro Morata se quiere quedar, y yo creo que el cuerpo técnico, tiene que estar bastante contento, porque son tres partidos marcando, y no solo los goles, sino también todo lo que te ha dado Álvaro Morata. Diego, Aina Sánchez en directo para Radio Marca, yo te quería preguntar, por otro hombre de la delantera, por Joao Félix, ¿cómo le estás viendo, y cómo lo has visto hoy? Cada vez más maduro, cada vez más fuerte, lo demostró en las finales, en las 14 finales, que tuvimos, que tuvimos, en la temporada pasada, hasta el momento en que, tuvo que salir por lesión, está creciendo, tiene una madurez, que se lo percibe, en el campo con peso, y ve mejor que los demás, ¿por qué? Porque ya el primer gol, al pase de Morata, es muy bueno, el segundo, mejor todavía, y nada, está en un gran momento, ojalá que siga, creciendo, porque, está en el momento ideal, de su carrera. Pues, totalmente de acuerdo con Simeone, se ve a un Joao Félix, muy muy maduro, ya en su cuarta temporada, en el Atleti, no solo por el talento que tiene, que siempre, se ve en cada partido, esos pases de gol, también tiene, bastante remate, sino también, por, se ve, a la hora de ayudar a sus compañeros, ese Joao Félix, no tiene nada que ver, absolutamente, con el de la primera, o la segunda temporada, ya lo dijo Simeone, lo ha dicho ahora Simeone, la liga de 14, del año pasado, también fue muy importante, Joao Félix, metiendo bastantes goles, y la verdad es que, en este sentido, si Joao Félix, sigue con esta dinámica, es titularísimo, indiscutible, para todos aquellos, que decían, que Simeone no confía en Joao Félix, que a Simeone, he llegado a escuchar, que no le gusta Joao Félix, pues aquí está, cuando Joao Félix, responde a Simeone, juega todos los minutos, juega todos los minutos, y va a ser mejor jugador, como se convirtió, Griezmann en su momento, que también, criticaron un montón a Simeone, por mandar defender a Griezmann, que al principio no jugaba, pero, cada vez que oyes hablar a Griezmann, de Simeone, todos son elogios, y agradece, ese proceso de adaptación, que tuvo al Atlético de Madrid, ha hablado muchas veces de Simeone, de lo importante que fue Simeone, en el crecimiento de Antoine Griezmann, y luego respecto a Joao Félix, aparte de ser, técnicamente muy superior, a la mayoría de futbolistas que hay, yo destaco su interpretación, que tiene el juego, siempre decide bien, siempre decide bien, lo ve todo hecho, como hemos dicho antes, en el primer gol, lo hace todo muy rápido, pero es que, el pase del segundo gol, es para verlo, una y otra vez, porque es un pase, que estoy convencido, que la mayoría de futbolistas, y futbolistas muy buenos, meten el pase, a Marcos Llorente, pero ahí se ve, la diferencia, entre un buen futbolista, y uno muy bueno, lo que es Joao Félix, tiene que ser su año, y vamos, veo muy comprometido, a Joao Félix, como estuvo, desde aquel partido del Granada, y hablamos de ese cambio, de actitud, porque, respecto a actitudes, nadie ha dudado, sí en la actitud, pero vamos, contra el Granada, todo cambió, y vamos, Joao Félix, es una absoluta locura. Hola Diego, por aquí Pedro Fuyana, de la cadena SEL, le voy a preguntar por Joao precisamente, porque no sé si tiene la sensación, que este tiene que ser su año, porque ha venido de una pretemporada, que es quizás la mejor, de que está en el Atlético de Madrid, viene de un final de curso, año pasado muy bueno, este tiene que ser su año. Bueno, no hay que forzar nada, las cosas salen, naturalmente, pero sí se trabaja, para llegar a esta situación, y él trabajó, sufrió, la pasó mal, y, tiene talento, tiene talento, tiene velocidad, ve mejor que los demás, tiene gol, es un jugador muy completo, y repito una vez más, ojalá que pueda, todas estas palabras que estoy diciendo, sostenerla dentro del campo. Bueno, un poco lo de antes, también recalca, Simón, que ha trabajado, físicamente se ve también, otro Joao Félix, se nota ese físico, que ha ganado mucha masa muscular, también, la inteligencia siempre la tiene, pero quizá también se ha potenciado, así que, como hemos dicho antes, esperamos muchísimo de Joao Félix esta temporada. Sin duda, no tengo nada más que añadir. Hola, buenas noches, Vanessa de Lucio, para Movistar Plus, viendo el partido que ha hecho Morata, y como ha roto esa sequía goleadora, de la que a veces se le acusaba, imagino que celebra incluso, que el club haya rechazado, esas ofertas, que había por él, ¿cree que es un jugador, que especialmente necesita, esa confianza, para él tener una temporada, más enrachada? Bueno, pienso que todos los futbolistas, necesitan tener confianza, para hacer, cosas importantes, Álvaro, vino con mucha humildad, vino con, con ganas de trabajar, se lo veía, desde el primer día, en la pretemporada, no exigiendo absolutamente nada, sino esforzándose, para llegar a esta, esta forma, cual tiene hoy, y hay una linda competencia, porque Cuña está muy bien, no le pudimos dar más de, 10, 12 minutos, pero ya en la pretemporada, ya metió dos goles, jugando menos, que los demás, y bueno, eso, me genera, ilusión, ¿no? Ver a Correa, que entra con ganas, ver a Griezmann, que entra muy bien, tenerlo ayudado en un gran momento, será más difícil para mí, tendré que afinar el ojo, y ojalá que, cuando ganemos, salga bien, y cuando perdamos, me echarán la culpa, porque saqué a uno, y puse el otro. Muchas gracias, Chico, por el follow, y totalmente cierto, lo dice Simeone, esta vez tiene mucha competencia, en la delantera, bendito problema, para Simeone, como dice, si se equivoca, pues la culpa será toda suya, pero un Morata, que también, es un jugador muy de rachas, esperemos que, esta sea la racha más larga, que tenga en toda su carrera, porque se le ve muy, muy bien, como hemos dicho antes, a Álvaro Morata, y también, lo que dice la periodista, es el tema de la confianza, Morata es un jugador, que depende mucho, de la confianza, que tengan en él, y que él tenga en sí mismo, en cuanto se le ve un poquito triste, apagado en el terreno de juego, las ocasiones, se ve como, no entran entre los tres palos, pero, se está viendo un Morata, totalmente distinto, y esperemos que, si se queda, que todavía puede pasar, mucho de cara, a este final de mercado, sea este Morata, que estamos viviendo, tanto en pretemporada, como en el primer partido de liga. Sí, Morata siempre ha sido, un delantero de momentos, de rachas, rachas en las que, encadena muchos goles, y luego pasa, épocas de sequía, ojalá este año, no pase eso, y luego el tener tanta gente arriba, pues para, el entrenador, como aquí dice Simeone, puede ser un quebradero, de cabeza, pero también, va a mejorar, a todos los futbolistas, porque para jugar, va a ver que estar, muy bien, y eso siempre va, va a mejorar, a los jugadores, y luego aquí, de cuña, pues habla, que cuenta con él, yo creo que lo deja muy claro, los rumores, esos que hay, que hemos comentado antes, y comentaremos mañana, justo cuando hemos parado, para el tema de la polémica, si hay el deseo, de una posible venta de cuña, siempre va a ser, por parte del club, porque siempre, Diego Pablo Simeone, ha hablado muy bien, de Mateus Cuña. Hola entrenador, aquí, al fondo Javier Rodríguez, Fonda Madrid, me gustaría preguntarle, por los debutantes, en el partido de hoy, y si el fondo de armario, del equipo que tiene usted, esta temporada, le hace más ambicioso, le hace más peligroso, de cara a pelear los títulos. Bueno, tenemos un plantel, completo, un plantel que, más allá de la salida de Daniel, que la podemos compensar, con otros futbolistas, que ya lo han hecho, en esa posición, de carrilero lateral, ya tenemos el Llorento, ya tenemos el Terrasco, el equipo, está trabajando muy bien, y lo que tenemos que hacer, es seguir en, en la misma línea, con la humildad de siempre, sabiendo que, cada partido, es una final, y bueno, ya nos insertaremos, en el de Villarreal, que seguramente, tendrá sus dificultades. Muchas gracias Amador, por el follow, y bueno, deja alguna pista, Simeone, sobre el tema, del lateral derecho, porque ha dicho que, la baja de Daniel Vaz, se puede suplir perfectamente, con jugadores, que ya están en plantilla, ha nombrado a Marcos Llorente, y ha nombrado a Yanic Carrasco, es un tema también, para, para el final de mercado, veremos a ver si se ficha, finalmente, un lateral derecho, pero aquí, lo que ha dicho Simeone, me da mala espina, porque, bueno, no ha nombrado a Sergio Diez, espero que también, si no viene nadie, se tenga muy en cuenta Sergio Diez, pero bueno, es un tema también a tratar, y el tema de central, yo creo que son las dos posiciones, que reforzaría, me dejaría ya, de intercambios, de fichajes en la delantera, yo creo que, está todo bien, también en el centro del campo, y lo que me centraría, es en fichar un central, sí o sí, porque se necesita, se está viendo con la baja de Jiménez, y un lateral derecho, que bueno, pueda suplir a Nahuel Molina. Hombre, yo creo que está claro, si es por Simeone, por supuesto, traería a un lateral, y también traería, a un central, pero eso ya es cosa del, del club, de si está dispuesto, a invertir dinero, y creo que sí, que van a ser movidas, estas últimas, estos últimos días, y últimas semanas, del tema del mercado, de fichajes, y luego, si al final, no se ficha un lateral, yo creo que la opción, más factible, si no apuestas por Sergio, si apuestas por Sergio, bienvenido, creo que es un chico, que lo puede hacer bien, es llevar a banda derecha, Yannick Carrasco, eso va a ser cuando, no esté Molina, porque creo que, lo que hay que evitar, a toda costa, es la vuelta de, de Marcos Llorente, al lateral, y creo que Carrasco, me gusta mucho más, por izquierda, pero creo que por derecha, podría venir bien, y eso, y Marcos sigue jugando, en su posición, que es la de interior. Y a la izquierda, tienes a Lodi y a Saúl, para suplir, ese movimiento de Carrasco, a la derecha. Hola Diego, Len Sánchez para jugones, acabas de hablar, que todos los ojos, casi están puestos en ti, con todo el banquillo, los cambios, hoy han respondido, muy bien esos cambios, te quería preguntar, especialmente por Griezmann, que parece que, muchas miradas, están puestas en él, y con cada gol, se quite un poco, de lastre de encima. Bueno, que hable yo de Griezmann, ya no, no tiene mucho peso, porque vengo hablando de Griezmann, hace mucho tiempo, y sé lo que puede dar, y sé lo que tiene, dentro de su juego. Ojalá que, continúe en esta línea, cual, trabajó en la pretemporada, para, para llegar, esa forma, sobre todo, para estar, y después el campo, hablará por sí solo, porque no hace falta, defenderlo aquí, sino que cuando esté en campo, lo demuestre. Ya lo hemos hablado de Griezmann, muy bien el francés hoy, y ojo, si recuperas una buena versión de Griezmann, yo no te digo que recuperes al Griezmann, de 2016 o 2018, porque es, yo creo que prácticamente imposible, un jugador con 31 años, pero si recuperas una buena versión de Griezmann, a Griezmann no se le ha podido, olvidar jugar al fútbol, es un jugadorazo, tiene un talento descomunal también, y ojo ahí, porque, hemos hablado antes de Lemar, si formos un tridente Griezmann, yo, Félix Morata, pues ojo, cuidado, porque pueden venir muchos goles. No, recuperar a ese Griezmann, es imposible, porque se ve esa falta de velocidad, Griezmann era un jugador mucho más rápido, pero vuelvo a lo mismo, lo importante que es la interpretación del juego en un futbolista, y Griezmann en eso es un auténtico fenómeno, y es lo que hace a la perfección con la selección francesa, y es donde se ve a un Griezmann mucho más atrasado, que es el que lleva el juego de la selección francesa, y creo que es ese rol de Griezmann el que vamos a ver este año en el Atlético de Madrid, ya sea jugando con tres arriba, en ese sistema que se ha visto un poco más en la segunda parte, pero donde yo creo que va a ser importante Griezmann es en la posición que hoy ha ocupado Lemar, jugando como interior, mucho más atrasado, y es un jugador que tiene muy buena visión, asiste, tiene gol, como hemos visto, tiene muy buen golpeo desde fuera, y Griezmann, pues ya sabemos, siempre volvemos a la polémica de Griezmann, de lo que hizo, pero creo que nadie duda de que es un muy buen futbolista. Buenas tardes, José Luis Guerrero de Relevo, quería preguntarle, hoy a 15 de agosto, porque todavía queda Mercado, ¿tiene una de las mejores plantillas de la liga? ¿Usted, el Atlético de Madrid? Me gusta porque siempre que empieza la temporada, a todos les gusta poner título de la plantilla, no sé qué, no sé cuánto, las plantillas se valoran al final de temporada, ahora son todos buenos jugadores, los equipos importantes, siempre tienen buenos futbolistas, lo que define una gran plantilla o no, es cuando termina el campeonato, lograr el objetivo más importante o no. Pues aquí otra vez, totalmente de acuerdo con Simeone, cuando se hacen, se deben hacer valoraciones de plantillas a final de temporada, ya lo hicimos el año pasado, al principio, la mejor plantilla de la liga, se decía que era la del Atleti, ya visteis la temporada anterior, cómo fue para el Atleti, y bueno, es obvio que el Atleti, yo creo que tiene, entre las tres mejores plantillas de la liga, sería, pues de tontos no reconocerlo, porque tiene una plantilla muy superior, a muchos equipos de la liga, pero no se puede colgar todavía el San Benito, o mejor plantilla, o una de las mejores, porque como dice Simeone, eso se ve a final de temporada. Yo creo que el título, si hay que poner uno, es partido a partido, y es lo que hay que recuperar, jugar todos los partidos, y salir a todos los partidos, como ha hecho hoy el Atlético de Madrid, a morder al rival, y ya veremos a dónde llegamos, yo lo que pido todos los años al Atlético de Madrid, es competir, y si compites, pues ya podrás conseguir éxitos, como hemos conseguido en las últimas temporadas con Simeone, pero lo que exijo de verdad al Atlético de Madrid, es competir, y creo que siempre lo ha hecho, el año pasado fue una mala temporada, pero al final, contra el City, acabó compitiendo, y acabó compitiendo en liga, para meterse a Champions, sí que fue una temporada floja, en muchos tramos, pero al final se consiguió el objetivo, que es clasificarnos a Champions, ya veremos a dónde llegamos, pero si el Atlético de Madrid juega así, recupera la filosofía del partido a partido, la recupera, y sobre todo, cree en ella, ciegamente, creo que vamos a vivir una buena temporada, ahora pensar ya en el Villarreal, luego también tenemos un calendario complicado, con salidas difíciles, también, los primeros partidos son complicados para el Atlético de Madrid, pero es cabeza puesta ya en el Villarreal. En un día tan positivo, y con tan buenas sensaciones de tu equipo con esta victoria, yo sé que tú eres exigente, y seguro que hay algo que no te ha gustado, quizás los centros laterales, las pérdidas del balón en el medio campo, algo que mejoras, sacas, a pesar de haber ganado tan contundentemente hoy. Lo expliqué en la primera pregunta, el resultado bultado del final del partido, y la sensación de más goles, que podían haber llegado, no es la realidad absoluta del partido, porque en el camino a ese 2 a 0, pasamos por diferentes etapas, sobre todo de los 30 a los 45 del primer tiempo, nos llevaron a defender bajo, nos llevaron a tirar muchos centros, centros peligrosos, que no pudieron rematarlo de la mejor manera, en el segundo tiempo, previo al gol, viene también una situación muy clara de gol para ellos, que no terminan teniendo contundencia, y a partir de ahí viene el segundo gol, y bueno, todo lo que estoy contando. Pues hasta aquí está, esta rueda de prensa de Simeone, esa última pregunta, obviamente también nos sumamos a Simeone, aunque el análisis de este encuentro ha sido bastante positivo, también el partido del Atlético de Madrid, siempre hay cosas que mejorar, pero obviamente también las cosas se pueden mejorar más fácilmente cuando uno gana, cuando uno pierde, bueno, entran las prisas, entra también el agobio, si ganamos 0-3 y hay cosas que mejorar, pues esas cosas serán más fáciles. Hombre, claro que hay cosas que mejorar, estamos hablando que es el primer partido, y por eso también creo que hay que ser consecuentes con ello, y veo que hay cosas muy buenas para ser el primer partido, y veo al equipo muy trabajado, tanto a la hora de defender, como a la hora de atacar, veo mecanismos muy claros, y una idea muy clara, y que el equipo sigue a la perfección, esa presión fuerte que hemos hablado, ese querer el balón, y vamos, claro que hay cosas que mejorar, como siempre, nunca el partido es perfecto, hay que mejorar, que no te meta el equipo esos 10-15 minutos, que el centro del campo no se caiga, por ejemplo ese balón de Nahuel Morina, pues defenderlo mejor, pero es el primer partido, yo creo que hay muchas cosas positivas, y creo que hoy, al igual que contra la Juve y tal, se marca un camino, que es el que hay que seguir, para estar compitiendo arriba, ya sea en la Liga, en la Champions, en la Copa del Rey, y vamos, creo que tenemos una buena plantilla, ojalá se cierre ya, por fin, pero parece ser que va a haber, unas semanas movidas, o igual que pueda haber algún retoque, que también la mejore, pero lo primordial, que no empeore, y nada, creo que hay buen equipo, y creo que podemos vivir, un año muy bonito. Pues nada, hasta aquí este análisis, ya pensando directamente, en el siguiente partido, el primer partido de Liga, en el Civitas Metropolitano, ante el Villarreal, partidazo también ante un rival, que se ha reforzado muy bien, y que ha empezado muy bien la Liga, así que nada, hasta aquí este análisis, es un placer Diego. Igualmente Dani, y eso, el próximo domingo, por fin, volvemos al Metropolitano, contra un rival difícil, duelo en lo máximo, de la clasificación de la Liga, ahora mismo somos colíderes, junto con el Villarreal, así que nada, muchísimas gracias a todos, por pasar, os vamos a seguir ahora, en directo, y de verdad, muchísimas gracias, y a Opaletti. Pues nada, para la gente de YouTube, dejad en comentarios, qué os ha parecido el partido, sobre todo, Morata, Joe Félix, Griezmann, etcétera, etcétera, todo el equipo en general, dejamos nosotros, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos, y nos vemos en próximos vídeos, un saludo. ¡Gracias!